Música Bienvenidos a un nuevo vídeo madridista, es gente de fútbol y buena gente en general. Yo os tengo que ser sincero, yo cuando gana el Real Madrid, una eliminatoria, unas semifinales, unos cuartos, un clásico, en fin, cuando hay un partido de estos que tú dices, eh, merece una reacción, yo, valga la redundancia, reacciono a un anti madridista como puede ser, yo que sé, Jota Jordi, Cristóbal Soria, pues manda narices que tenga que hacer un vídeo reaccionando a Javier Balboa. Yo ya he dicho en algún vídeo anterior que, bueno, o que no es madridista o que tiene una manera peculiar de amar al club, pero lo de ayer, lo de ayer es oro puro para desenmascararlo una vez más. Es que llegó hasta el punto de que, por ejemplo, llegó al Salón Sagrado, donde ellos hacen el inside, ¿no? Donde él siempre ha celebrado los goles del Real Madrid, pues bien, ayer es que ni eso, no celebró ni uno y más allá, es que el gol de Vinicius hasta le mosqueó y empezó a criticar la celebración. Otro más, un recital de caras largas, un recital de pasividad total, no sé, no sé si es que le pasó algo realmente, venía con algún problema de casa, pero lo de ayer, chico, de verdad, una cosa es que piense que no es madridista o que, bueno, puede sentir los colores de una manera, bueno, o que quiere venderse de cara a la galería como el más objetivo del mundo. Pero lo de ayer, es que, macho, parecía un Jota Jordi más. En fin, vamos a reaccionar a todo esto, ya veréis cómo tiene sentido todo lo que estoy diciendo, no sin antes recordaros que vuestros likes son importantísimos para el canal, porque YouTube, en base al número de likes que tenga el contenido, nos recomienda a más madridistas y más gente en general y crecemos un poquito. Y dicho esto, empezamos con el vídeo. Y al final en la Copa, y al final gana la Copa. Atrás de la pelota, llega Vinicius, Benzema. Menudo día de Benzema. Menudo día de Benzema. ¡Ay, Benzema! Minuto 13, primer tiempo de la prórroga, la jugada por mano derecha. La de Nea, Benzema en la derecha, corre rompiendo por el eje, Marco Asensio, continúa Vinicius. Le va a pegar el mini para marcar. ¡Volazo! 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 ¡No puede ser, tío! ¡Lo mata, Vinicius! ¡No puede ser, tío! ¡Lo mata, Vinicius! ¡Vaciendo a hablar con eso! ¡Lo mata, Sua! ¡Por favor! A ver si lo... No sé si es verdad. Eh... 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 Bueno, me voy a callar. Se lo ha hecho, se lo ha hecho. Me voy a callar. Se lo ha hecho, se lo ha hecho. Me voy... Claro, yo veo esto y digo... ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, después algunos a mí me dicen... No, es que eres, tío, eres muy conspiranoico, ¿no? Realmente es que Balboa es muy objetivo. ¿Lo habéis visto? Que es un derbi, cuartos de final de la Copa del Rey, que se va para la prórroga. Marcan el primer gol, puede decir... Bueno, es empate, no hay que celebrar nada, ¿no? Entre comillas, hemos hecho lo que tenía que hacer, pero en prórroga. No sé, el 2-1, el gol de Vinicius con todo lo que había pasado, ni se inmuta. Y claro, esta mañana hemos criticado a J. Jordi y a Cristóbal Soria y a Pedrerol porque daban por hecho de que Vinicius, el gesto del baile, iba dirigido hacia los aficionados del Atlético de Madrid que ha quedado demostrado que era una falacia, era totalmente mentira. Pues Balboa estaba dándole la razón a J. Jordi, es que es ver para creer. O sea, yo de verdad a mí me da pena porque, joder, ha jugado en el Real Madrid, ¿no? Pero, claro, yo veo esto y estoy más convencido que nunca de que este tío nos la ha colado a todos, bueno, a quien ha podido, diciendo que era madridista. Pero es que tampoco se quedó ahí, es que después por la noche fue al programa y dijo lo siguiente. Tiene mucho desborde y tiene lo que no tiene nadie, que es la velocidad, lo que dice, tiene mucho de su físico, como dice bien Quique. Pero si es cierto que, insistimos, es que la toma de diciembre, pero yo lo he dicho siempre hasta cuando... Que lo pongan en el mercado, que lo largue el Madrid. A mí esto es que me hace especial gracia, ¿no? Porque al chiringuito le vino bien ayer que marcará a Rodrigo. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿no? Muy bien, después del partido lo primero que hicieron fue una encuesta para que el madridista escogiera a Vinicius o a Rodrigo. Si perdía a Vinicius, claro, la gente estaba muy efervescente por el auténtico golazo que marcó Rodrigo. Y no les culparía que dijeran Rodrigo porque es un pedazo de futbolista y, coño, también es del Real Madrid. Pero lo que a mí me molesta es la intención. Porque si hubiese perdido Vinicius, el programa lo hubiera utilizado como escudo para decir ¡Eh! En el madridismo tampoco es el mejor. Y comenzar de nuevo la rueda de humillaciones, de desprestigio y, bueno, todo lo que hemos visto estos últimos días. Y que un madridista como Javier Balboa se preste a esto, siendo tan explícito, Para elevar a un jugador no hace falta denigrar al otro. Y más cuando metes de por medio a Mbappé. ¿A quién cojones le importa Mbappé, Balboa? ¿Por qué sacas un tema de hace meses? Y es más, dice, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Te digo qué es lo que ha dicho el tiempo. Vinicius campeón de Europa y todavía Mbappé se lleva comiendo los mocos por el viejo continente desde que llegó. Macho, es que más claro, es que más claro, agua, no eres madridista. Es que si lo fueras, a ti también te molestaría este tipo de cuestiones, este tipo de temas, Que, bueno, es que nada más que escucharlo, te sangra un oído si eres realmente del Real Madrid. En fin, creo que ha quedado todo bastante claro, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas, yo te las he traído, te las he expuesto, Y ahora te toca a ti opinar al respecto. Yo como siempre estaré ahí para leerte y opinar contigo. Suscríbete, dale like y comparte si te gusta el contenido y el canal. Por cierto, dejaré en la descripción mi link a Twitter para que interactuemos todos por ahí de una manera más cercana. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un fantástico día. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!